Bueno, esto es una pequeña muestra... Estaban los chascarrillos de Rafa Té. Una pequeña muestra de cariño. Gracias por hacernos parte de tus aventuras. Nosotros tendrás siempre a tu familia de legionarios. Nunca olvidaremos que somos hijos de las estrellas. Que no nos jodan la vida. Pues, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir más que agradecer estas muestras de cariño? Que sé que son sinceras. Mi vida está llena de divergencias y afinidades. Los que caminamos juntos en la afinidad, pues... Sabéis de mi entrega, de mi lealtad. Y del valor que otorgo a la amistad. Los que tenemos divergencias, pues también sabéis... Que no soy rencoroso, que miro hacia otro lado y olvido y camino hacia un nuevo horizonte. Para mí este cumpleaños es un cumpleaños que me propuse que fuera de introspección, de reflexión, de análisis. De examen de conciencia. Sin embargo, pues, las múltiples muestras de cariño me recuerdan que el mayor de los regalos que me ha brindado la vida es poder conocer a personas invaluables que salpican como gemas mi camino haciendo que brille. Yo no soy nada sin los que me rodean y eso lo tengo muy presente. Gracias por estar ahí, de verdad, de corazón. Y a tomar por culo la introspección. Gracias a todos y en especial a mis leccionarios. Gracias.